En Inverteve, avance, avance de noticias. General Sorilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador en todo el país, se quejó de que no fue designado por el Presidente de la República en los decretos que ya son conocidos a nivel de la opinión pública de todos los dominicanos. Observemos una conversación de el General Sorilla Osuna con el presidente del PRM, licenciado José Ignacio Paliz. Muy buenos días para todos los hermanos del Partido Cívico Renovador de la República Dominicana y de las sesionales del exterior. Abrazos y bendiciones para cada uno de ustedes junto a sus familiares. Fíjense, como ustedes pueden saber, la tradición en la República Dominicana es que el 16 de agosto se hacen los cambios en la República Dominicana. Si un presidente es elegido por el pueblo dominicano en elecciones libres y democráticas que se realizan en mayo, 16 de mayo en la República Dominicana, en esta oportunidad las elecciones se hicieron de acuerdo a la Constitución. Las elecciones municipales se realizaron 29 de febrero donde nosotros participamos, ¿verdad? En esas elecciones municipales y logramos un alcalde y logramos regidurías. Me refiero a las elecciones municipales del 19 de febrero de este año. Luego, la misma Constitución establece que las elecciones presidenciales en el año 2024 tenían que realizarse el 20 de mayo. Pues el 20 de mayo nosotros, el Partido Cívico Renovador, formando parte de una coalición de partidos, apoyamos al presidente Luis Abinader Corona, quien gana la selección en primera vuelta con un 57.8%, si mal no recuerdo, donde el Partido Cívico Renovador hizo un aporte de un 0.57%, 0.57% en el nivel presidencial, casi 25 mil votos. Yo sé que la familia renovadora, los hermanos, las hermanas, la militancia, el amigo, el simpatizante, la comisión política, yo mismo, en persona, entendía que podía ser nombrado en un decreto en el día de ayer. Bueno, pero no solamente Jorge Sorrilla no fue nombrado. Hasta ahora no se ha nombrado a ningún aliado, a ninguno de los aliados que tuvimos en la coalición apoyando al presidente Luis Abinader, el gobierno no ha emitido ningún decreto para ningún aliado. Ayer ustedes vieron que el gobierno a las tres y media de la tarde hizo en el Palacio, en el Salón La Cariátide, lo tradicional con los ministros, pero eso es correspondiente a los ministros del gobierno del presidente Abinader, donde él nombró a alguno y algunos de esos ministros fueron reconfirmados, no sé. Bueno, pero ese espacio no es para un aliado, ese espacio siempre se ha visto que son para la cúpula de, de, en este caso, la militancia del Partido Revolucionario Moderno. Lo que quiero es mandarle un saludo y hacerle decir a cada uno de ustedes que hicimos nuestro trabajo, nosotros hicimos nuestro trabajo y debemos de esperar la decisión que va a tomar el presidente de la República, que entiendo que a su debido tiempo y esperando que no sea algún tiempo no lejano a nosotros, nos digan a dónde vamos a estar, cuál será el lugar donde Jorge Zorrilla Osuna, presidente del Partido Cívico Renovador, va a representar el trabajo, el sacrificio, la dedicación de cada hombre, de cada mujer, presidente municipal, presidente provincial, los amigos que están en los Estados Unidos, en Europa, en nuestra América, donde quiera que tenemos un voto, hay una persona esperanzada con relación a dónde va a estar el general Jorge Zorrilla. En Inverte B, avance, avance de noticias.